Técnico de Unión, me dijiste, estoy enfocado que es lo más importante en estos momentos en la faz deportiva. Y la semana pasada nosotros dijimos que es muy factible que no continúes como técnico de Unión, hay muchos equipos interesados de Brasil, Neubels también surgió en estas últimas horas, más allá que la dirigencia leprosa no haya reconocido ese interés. ¿Qué podés decir al respecto de esta pregunta que se hace en todos los hinchas de Unión? De que si va a seguir Unión o no, ya lo manifesté hace un tiempo, estoy enfocado en lo que es el torneo, en el final que tenemos, de terminarlo, ojalá que lo podamos terminar de una buena manera y es verdad que con el Presidente tenemos una reunión pendiente, que en algún momento lo haremos, pero estamos realmente enfocados en lo que es estrictamente deportivo. Después se ha informado de una situación que realmente es muy incómoda, que son mentiras, que cómo se está presentando esa información y que la quiero aclarar. Es una situación de parte de un amigo de acá de Santa Fe, que hay un representante que si me puede llamar, ese representante, sí, le digo, sí, sin problema, que me llame, tranquilo. Me llamó, me dijo si nos podíamos tomar un café, bueno, pasaron los días, nos tomamos un café en un día que podía y me pidió una autorización y yo ahí le manifesté que tenía representante y nada más de eso, y nada más de eso. Después todo lo que se dice, ya, ya, uno ya no puede hacer nada. No sé de quién sale esa información. Acá no se habló de nada, de ningún equipo. No es del equipo que está saliendo, de ningún equipo. Entonces son cosas que molestan porque realmente estamos enfocados en lo que es el final de liga y estamos al 100% con unión. Hay gente que se, no sé, no sale la información, que se quiere manejar de una manera que no es adecuada y sin permiso para dar la información, no sé de dónde sale, pero la única realidad es esta, la que estoy comentando. Gustavo, recién decías, buen mediodía, recién decías, pide una autorización. ¿Se puede saber un poco más cómo fue la situación? Y bueno, preguntarte ya por el partido frente a Ración. Es que ya te vuelvo a comentar, le dije que tenía contratista y ya terminó ahí, ya terminó ahí. No hay más que eso, no hay más que eso. ¿Pero él con las intenciones de hacerte algún ofrecimiento o algo? No hay más que eso, no hay más que eso. Yo fui a esa reunión por intermedio de un amigo, nada más. Digo, normal, de fútbol, para hablar un poco de fútbol, pero nunca me imaginé que surgiera todo este tipo de situaciones que no vienen al caso, ¿no? No hubo ningún ofrecimiento ahí. Nada, 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 nada. Bien, bueno, ahora... Ya me parece que ya con esto ya está más que claro, digo, no estoy para perder ni el tiempo ni energías en este tipo de situaciones que están fuera de lugar, ¿no? Que nos dejan muy incómodos a todos, aparte. Y ahora preguntarte, bueno, por el partido que ya se viene el domingo, que decía está la cabeza puesta en unión. ¿Qué partido pensás que puede darse y cómo trabajaron esta semana? Trabajamos muy bien, realmente trabajamos muy bien. Yo al equipo lo veo bien, lo veo con ganas. Lo más importante en este momento es el aspecto mental, el aspecto psicológico de no caer, de seguir por el camino que estamos, de seguir insistiendo, porque yo creo que el equipo está siendo competitivo. Si nosotros repasamos los últimos cinco partidos del equipo, somos un equipo competitivo. No hemos tenido por el momento un partido que el equipo se ha dibujado, que lo podemos llegar a tener, normal en el año, pero no se ha dado así. Yo creo que, cómo ha jugado el equipo, yo creo que es merecedor, es engañoso los resultados que hemos conseguido, sobre todo en los últimos partidos, de cómo ha funcionado el equipo. Hemos tenido, estamos teniendo muchas situaciones, los equipos por lo general están teniendo pocas, lamentablemente no estamos podiendo concretar, y hoy no se está dando que nuestro arquero quizás pueda hacer figura. En algún momento capaz que sí se da, que en algún partido puede hacer figura el arquero, pero el equipo está siendo competitivo, tenemos una estructura sólida, los chicos los están intentando, y hay veces que es difícil de explicar por qué perdés. Hay veces, como a veces es difícil de explicar por qué ganás en algún partido, que se puede llegar a dar, hoy nos está tocando esa situación, que es difícil de encontrar una explicación. Lo que sí es que nosotros estamos, el equipo está compitiendo, y bueno, algunos detalles que nos están pegando duro en poder conseguir puntos, pero de la única manera de que ojalá que podamos encontrar puntos nuevamente, es no decaer, estar fuerte, seguir por el mismo camino, y cada vez intentar ser un mejor equipo. Y eso estoy seguro que el equipo lo va a intentar hacer, no tengo ninguna duda, lo conozco muy bien al equipo que tengo, lo conozco muy bien, y durante todo el año, en la exigencia que hemos tenido en esta triple competición, los chicos nuestros han dado de la cara en todo momento, más allá de estar un poquito mejor, un poquito más entreverado, pero el equipo permanentemente ha dado de la cara y hemos sido un equipo competitivo. Y de esa manera lo que queremos seguir diciendo, otra cosa son los resultados, otra cosa son los resultados, pero estamos cerca, no tenemos ninguna duda que estamos cerca de que vuelvan a aparecer los puntos. ¿Cómo está, Gustavo? Buen medio día, Ramiro Dijer, Padre de Santa Fe. Dos consultas que quería hacer por el partido del domingo. Bueno, primero por la posibilidad de que Jonathan Alves y Junior Marabel compartan la delantera frente a Racing, y por otro lado, ¿cómo lo ves a Ezequiel Cañete en una cuestión de plenitud física? Por ahí, si pensás que le falta un poco, no ha sido titular en muchos partidos, ¿qué pensás por ahí que le falta a Cañete para quizás meterse en mayor consideración tuya para ser titular? Bueno, Alves y Marabel, es una variante que tenemos, es una alternativa. La contemplamos, y ya veremos qué puede ser, ya veremos qué equipo presentamos, y acá al final de año a ver cómo nos vamos manejando en el armado del equipo. Gustaste por Cañete. Cañete. No, viene trabajando muy bien, yo creo que está en un momento de forma bueno, se está encontrando bien, lo estoy viendo cada vez mucho más suelto después de su lesión, de su regreso, también tuvo una recaída hace poco, y es un jugador que nosotros lo fuimos llevando, ¿verdad? Lo fuimos llevando porque cuando jugó dos partidos seguidos, estuvo a punto de parar un mes, un mes y medio, y al final lo llevamos con muy buena, de la parte médica, también con una muy buena asistencia, con un buen trabajo para él específico, para no hacerle alguna cosita que había que hacerle, y él, bueno, ha superado ese tramo, y hoy está la orden y está bien, pero es un jugador que también creo que lo tenemos que llevar, saberlo llevar, ¿verdad? Y bueno, es lo que estamos haciendo hoy. Gustavo, muy buenos días. Santiago Perizzotti, LT9. Bueno, preguntarte básicamente, de cara justamente al partido del domingo, ¿cuáles van a ser los factores o los puntos claves por ahí para poder complicar a Racing en este partido del domingo? ¿Qué es lo que va a buscar Unión? No, vamos a intentar ser nosotros mismos, ser ese equipo dinámico, agresivo, ir a buscar el partido, sabemos que jugamos contra un muy buen equipo, con un funcionamiento bueno, con muy buenas individualidades, y ya hemos jugado contra ello, y yo creo que ya hemos competido de muy buena manera en el torneo pasado. Va a ser un partido intenso, un partido muy justo, pero tenemos ganas de jugarlo, y ojalá que podamos traer puntos para Santa Fe, porque es la idea que tenemos. Gustavo, buen día. Agustín Baroni para la Central Deportiva de Cadena 3. Dos cuestiones recién habladas de, por ahí, la falta de resultados, que es lo que se está viendo en Unión. ¿Cómo trabajan? El principal objetivo que tiene este grupo, lo manifestaron ustedes, que era la clasificación a las copas, porque Unión se va alejando ante la falta de resultados. ¿Cómo manejás eso desde la parte psicológica, sobre todo, y cómo trabajás también la parte psicológica, particularmente con los delanteros? Digo, a Jonathan en el último partido se lo notó un poco fastidioso cuando la pelota no quería entrar. Vamos a ver, yo creo que en el campeonato está todo muy justo y van a pasar muchísimas cosas todavía. Nosotros tenemos un partido menos, está todo muy justo y estamos pendientes, y estamos con la ilusión intacta de conseguir nuestros objetivos. Yo creo que durante el año se han conseguido objetivos importantes para lo que es la estructura que tenemos, para lo que es el proyecto de la institución. Yo creo que se están consiguiendo cosas muy importantes. Yo creo que el equipo está creciendo mucho. Yo creo que los jugadores jóvenes han crecido una barbaridad, son un presente que es una realidad y tienen muchísimo futuro. Y se han conseguido también en determinados momentos en el año dar pasos importantes a nivel de ser un equipo competitivo y afrontar competiciones realmente exigentes en tan poco tiempo y el equipo lo ha sabido sobrellevar muy bien. Porque no es solo ver los equipos que hemos tenido doble competición y a la mayoría de equipos ha costado muchísimo, muchísimo. Y siempre a todos los equipos en algún momento, sea como a nosotros nos está pasando por una falta de resultados, no por la competitividad que tiene el equipo, porque la tiene, o por un bajón futbolístico. Yo creo que a todos los equipos que han tenido doble competición, en algún momento en el año les ha pasado. Te vuelvo a repetir, no es el caso nuestro de bajar futbolísticamente o ser un equipo competitivo, porque la prueba está de los últimos cinco partidos. Las opciones están, yo creo que hemos sido mejor prácticamente en todos esos partidos que los equipos rivales, pero bueno, los puntos quizás por detalle no llegan.